Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard señaló que derivado de las acciones en materia migratoria que se han implementado en el país, el flujo migratorio ha reducido 56% en el periodo de junio a agosto, y destacó el éxito que ha tenido el acuerdo migratorio. La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto, es decir, principios de junio y agosto. Esa reducción del 56% en el flujo se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales. En síntesis diría yo que se lograron tres cosas. Primero, la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo, y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria en virtud del incremento tan grande que tuvo. Segundo lugar, que esto se logró, y de manera muy importante, con respeto a los derechos humanos. Y tercer lugar, que México está dando ejemplo, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, que con poco dinero se podrían crear empleos en esos países y que eso es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente al flujo migratorio. Ebrard reiteró que México no será tercer país seguro, pues la estrategia implementada en materia migratoria por el gobierno mexicano ha funcionado y dado resultados concretos. Efectivamente, Estados Unidos puso sobre la mesa en las reuniones de junio que se firmase o se llegase a un acuerdo entre México y Estados Unidos de tercer país seguro, que en esencia lo que implicaría es que en México se procesen las solicitudes de asilo de cuanta persona llega a Estados Unidos por la frontera sur. Nosotros desde un principio les dijimos que eso es inaceptable para nuestro país, no lo vamos a hacer. El argumento nuestro fue, hay una estrategia propia mexicana que puede dar resultados y no estamos dispuestos a implementar ese tercer país seguro. Lo que demuestra, lo que acabo de presentar, es que tenemos razón, la estrategia mexicana está funcionando. Ahí están los números, estos números diarios los verificamos ambas partes, o sea, no se va a poder decir que no son los números, estos son los números oficiales. Entonces, si tienes una reducción en tres meses, más del 56%, evidentemente está funcionando según cualquier estándar. Entonces, no consideramos que el tercer país seguro sea aceptable para México y menos aún con los resultados que se tienen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de gastos que hizo la administración pasada en artículos de higiene personal, cuyas facturas ascienden a más de un millón doscientos mil pesos. Hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción, de excesos, de dispendio y de vez en cuando hay que darles un tengan para que aprendan, ¿no? Entonces, miren lo que pasaba, sólo en un vuelo, miren cuántos rastrillos que los que yo les decía. Esto tiene de respaldo facturas que se les van a entregar, que no vayan a pensar que fue una invención. El sistema político denominado neoliberalismo, porque no sólo es una política económica neoliberal, sino es un sistema político neoliberal. El régimen neoliberal impuesto desde hace 36 años tiene como característica principal la corrupción, 36 años de saqueos, de de abusos, de derroche, de utilizar el presupuesto para beneficio de minorías y dejar al pueblo en desamparo. Esto es lo que estamos cambiando. Esto nunca más va a suceder. Por eso se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y otros mecanismos de evasión fiscal.